Finaliza el corriente año 2020, detalles en el siguiente reporte. Familiares de la encarcelada política de la ciudad de Matagalpa, Esperanza Sánchez, esperaban ansiosamente su liberación, a raíz que el gobierno de Nicaragua liberó este viernes a través del régimen de convivencia familiar a más de mil presos comunes de los distintos sistemas penitenciarios del país. Tanta información que se dio en los medios y en las redes, entonces pues para nosotros ya era como confirmado que ella iba a salir y pues la estábamos esperando todos en familia, toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada prácticamente y pues aún no hemos podido tener la gran noticia pues de que la traen a casa. Tenemos la fe en Dios, se podría decir, de que sí pues venga el día de hoy. Bueno, al menos eso es lo que estamos esperando. Nosotros no queremos perder la fe pues a pesar de todo lo que nos ha tocado pasar en estos días. Para la hija de la presa política, Charly García, considera que hay posibilidades que Sánchez haya sido liberada del penal, pero a raíz de realizarle una bienvenida, fue el detonante para que no se le fuese entregada. Eso es lo que les molesta a ellos, de que nosotros pues le estuviéramos listos una bienvenida a ella, a como se lo merece pues porque ella está ahí injustamente y estuvo pagando por un delito que ella no ha cometido, entonces nosotros la íbamos a recibir como lo que era, como una guerrera y por la valentía que ella ha tenido durante estos 11 meses. Hasta el momento se conoce de la liberación de tres reos políticos el pasado 18 de diciembre, Juan Estela López, Margarito García y Justo Rodríguez, manteniendo así el gobierno de Nicaragua a 106 encarcelados políticos. Para Acción 10 les informó David Palacios.